¡Suscríbete al canal! Guillermo Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Un placer es mío. No, un placer es mío, sí. Por ahí estoy escuchando ahí una entrevista y cada cosa que decía digo, ahora se viene con otra. Y bueno, así funcionamos. ¿Hay algún actor escondido atrás de todo eso? Hija, esa actriz. Y ayer le dicen, mirá, ya ahorita tu papá al final. Es una cosa como esa. Guillermo, bueno, debuté en una... ¿Debutaste hoy? ¿El otro día? Debuté, bueno, en las tablas. No, yo no te digo, me imagino en las tablas, me imagino. Porque te escuché que sos padre, sos abuelo. No, no, por eso, por eso. Sí, sí, sí. ¿Qué hiciste en las tablas? Había un, viste, situaciones modernas. Sí, claro. ¿Y estabas ahí y te estuvieron? No, 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 me invitaron. Y cuando llegué la gente decía, che, pero es verdad, está Moreno, viene Moreno. Y a la mitad me hicieron subir, me divertí como loco. ¿Te hicieron contar cuánta gente había? Y no, estaba lleno el teatro, repleto. Y aparte habían pagado. Sí, pagaron como 250 mangos cada uno para decir las palabras que decimos nosotros. Y terminaron todos gritando a volver. Sí, no, no. ¿Va a volver? Sí, vamos a volver. ¿Vamos a volver? Sí, mucho más peronista que antes. Sí, sí, vamos a volver. Sí, sí, se ve. Sí, sí, se ve. Como, como, seguro, es la pregunta del millón, ¿no? Lo que todo el mundo dice. Pero, ¿cómo está? La situación se ve, la gente la palpa, la escucha, la dice. Ya no hay canales que lo puedan esconder, no hay blindaje político. Y la realidad está en la calle. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo así. Lo que tenemos claro que esto no es el 2001, esto no es el 89. Se han dado en tiempo, lugar y espacio la coincidencia de los desequilibrios macroeconómicos del 89 y del 2001. Por la tonta o la suma de dos crisis en el mismo momento es una super crisis. Así que hay que tomarlo esto con mucha delicadeza, con mucha tranquilidad. El peronismo está en ebullición. En el 89 un hombre nuestro se hizo cargo, en el 2001 un hombre nuestro se hizo cargo y hoy no tenemos quien se haga cargo. Por lo tanto, esto puede desencadenar en una hipercrisis y tenemos que estar muy tranquilos. Hay que apaciguar a nuestro pueblo. Si pensamos en el año 2019, ¿no? La imagen siempre con uno dice 2019, lo primero que se nos viene es Cristina, la cabeza, ¿no? La mayoría de la gente que pensamos de esta manera, pensamos que viene ya a la cabeza. ¿Quién estará conduciendo el peronismo en el 2019? Mirá, para eso tenemos que armar una gran interna. Tenemos que también empezar una gran afiliación masiva, por lo menos 500.000 afiliados más. Y en esa gran interna los afiliados votarán quién es el presidente del partido. Y me parece muy interesante. Los próximos seis meses todo el mundo hablando del peronismo. Che, te afiliaste o no te afiliaste. Qué divertido va a ser él. Va a ser así. Vos imaginate que fuera afiliarte al partido radical. No te pasa nada. Ahora, vos decís, te afiliás al peronismo. Inmediatamente la cosa... Ya te sale como una alegría de la vez. Ya es una cosa distinta. ¿Qué te trajo por valido noche, Guillermo? Reflexionar estas cosas con los compañeros. Tenemos, aparte de pensar los primeros planes, los mejores planes, programas y proyectos, y reflexionar sobre la unidad del peronismo, también reflexionar sobre la coyuntura, y decirle a nuestros dirigentes que nos tenemos que unir porque la cosa está complicada. Tenemos una provincia bastante fuerte con el peronismo. No, no, muy bien. En la provincia de Río Negro el peronismo está prolijo. Bueno, la verdad que, Guillermo, te agradecemos mucho. Sabemos que tenés que andar corriendo de un lado para el otro, pero nada más agradecerte que estés en nuestro programa, querido. La verdad que un gustazo conocerte. Y algún día que nos encuentren a las tablas juntos. Sí, cómo no. Ahí voy a hacer uno y vengo, vengo, vengo. Dale, cuando vuelvas hacemos algún pasito de comedia. Sí, estamos en el teatro. No, bueno, bailando. No, no sé si baila... Podemos hacer una... No, bailando, no es lo mío. Dale, Guillermo, muchísimo. Cuando viene al fútbol, bailaba mal. La dejó picando, la dejó picando. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos acá. Le agradecemos a Walter Cortés que nos prestó un poquitito del estudio para hacer esta nota. Realmente un placer, realmente de corazón. El señor Guillermo Moreno acá en Más Vale Tarde que Nunca. Más Vale Tarde que Nunca. Más Vale Tarde que Nunca.